Bueno, pues ya estamos aquí, disfrutando de este bello castillo y dispuestos a presentarles Viva los novios. Viva los novios, un concurso realmente maravilloso, como vais a poder comprobar dentro de muy poquito tiempo. ¿En qué consiste? Pues es nada, nada, realmente fácil. Un corazón solitario busca una pareja, en este caso una chica va a buscar chico, entre tres concursantes que tenemos aquí escondidos. Y todo es por medio de preguntas y respuestas, una cosa que hay que puntualizar, ellos no se han visto ni se conocen, solamente saben sus nombres. Y la segunda parte es igual, un corazón solitario busca a su pareja entre tres mujeres. Las dos parejas ganadoras pues tendrán que competir en la final, porque aquí también hay final y va a haber una final durísima, simpática, bonita, pero durísima. Ya la veremos más tarde. Bueno, yo te voy a dejar, porque estoy impaciente por conocer a nuestro corazón solitario. Lamento lo, lamento lo que te vayas, hija, de verdad. No, pero si estamos rodeados de amigos. Sí, sí, como siempre. Bueno, yo me llamo José Antonio, vengo de Marbella y soy modelo de pasarela. ¿Cuándo tuvisteis que poner al día a una principiante en el amor? Pues esto fue una noche que estaba yo en la discoteca y entonces pues se acercó una tía a mí y me dijo que quería cole. Y entonces yo cogí y me la enrollé. Y entonces cogió ella y total no teníamos dónde meternos y me llevaba un corraz de cabras. ¿José Antonio? Pues yo la verdad que cogería y la invitaría a ella hasta que cogiera un buen potaje. Entonces cuando ella estuviera allá con el potaje bien hecho, me la cogía y me la llevaba a la playa. Y entonces cogí a mí y nos bañábamos los dos. Y después la sacaba a la orilla y practicábamos el futi-futi. ¿Eso es correr por la playa? No, el futi-futi. Ya me entiendes lo que te quiero decir. Pues yo, dale que te pego. Bueno, yo antes de nada te voy a dar un beso porque caras como tú nos se besan todos los días. ¡Olé! ¡Olé! ¡Madre mía! A José Antonio el hijo. ¡José Antonio! Venga, en tres palabras. ¡Ping, bang, bing! Yo la verdad que me la imagino como Olivia la de Popeye. ¿Lidia la de Popeye? Olivia la de Popeye. Olivia la de Popeye. No, pero es broma, ¿eh? Pues bueno, yo me la imagino rubia, ojos verdes, que a mí me gustan los ojos verdes mucho. Y lo importante es que esté buena. ¡Muro atrás! ¡José Antonio, chala, chala, José Antonio!